Pues sí, es cuestión de suerte, pero también una mala decisión de Checo Pérez en el arranque, pasarse al carril interior donde lo detuvo Piastri, si él hubiera seguido en el exterior como Gasly y venía atrás, pues seguramente hubiera superado a Leclerc fácilmente. Y hablando sobre la degradación, pues no solamente el neumático duro, sino el mediano, el medio también se degradó bastante o le afectó a Checo, puesto que perdió como 4 segundos con Leclerc. Y pues también Mercedes superó a Red Bull. Vamos a escuchar las palabras de Checo. Sí, tuve una muy buena arrancada, pero no tuve para dónde ir con Piastri, que tuve una muy mala salida. Entonces acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de carrera, pero en cuanto empezamos a degradar me empieza a costar más que a Ferrari. Pero creo que especialmente en el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento. Pero en general creo que no tuvimos el ritmo el día de hoy. Hoy McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros.